¡Hola, mamá! ¡Ey! ¿Qué? ¡Jasmine! 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 ¡Eh, eh, eh! ¿A dónde están peinadas? ¡Eh, eh, eh! ¿A dónde vamos? ¿A dónde vamos? ¡Ay, my mom always has to! ¡Mom! ¡My mom always has to kill my videos! ¡Mi mamá siempre! ¡Ay, Karen, tu chingada madre! ¡Por qué no me dicen! ¡Ay, Dios mío! ¡Dios mío! ¡Corre conmigo! ¡Hola, mamá! ¡Es que es lo más bello! ¡Mira, mira, mira! ¿A dónde están peinadas? ¡Eh, eh, eh! ¡A ver! ¿A dónde están peinadas? ¡Eh, eh, eh! ¿A dónde están peinadas? ¡Eh, eh, eh!